Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, vais a ver un vídeo Que la verdad que os va a dejar bastante Bastante en shock, porque sí Han pegado un nerfeo bastante Bastante importante a Ash Y la verdad que yo creo que le va a pasar bastante Bastante factura, pero bueno Nosotros igualmente, aunque la hayan nerfeado Nos hacemos un pedazo de Ash Con ella, que la verdad que está Bastante, bastante interesante Pero oye, lo primero, lo primero Así que quiero que abajo en los comentarios me dejéis ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis en base a este Nerfeo? Yo doy mi opinión En este caso, en el vídeo ¿Qué pienso sobre este nerfeo? Y intento sacar una respuesta lógica Del por qué lo han hecho Así que como digo, no me voy a intentarlo más Ya sabes que un like, una suscripción, se agradece Muchísimo, activad la campanita para que Os llegue la notificación de todos los vídeos que van Subiendo al canal, y ahora sí que sí, os dejo Con la partida, vamos allá Quiero jugar con Ash, vamos a probar Ash, porque vaya Literalmente lo que he probado De Ash, lo poco que he probado de Ash, me ha quedado Loco, efectivamente nos ha Dado tiempo para pillarla, así que Vamos a probarla, yo la voy a dejar Con reductor de fogonazo, porque siempre Ash, la R400 siempre ha sido un arma Que ha tenido muy poco retroceso, pero El poco retroceso que ha tenido siempre se iba para arriba Entonces, como digo, tenemos retroceso Vertical, vamos a, en este caso A intentar Corregir ese retroceso vertical que tiene El arma, y como digo Vamos a darle caña, pero igualmente Me habéis dicho algunos que Con la G36 pasa lo mismo Para la gente que no sepa lo que estoy diciendo Han nerfeado a Ash Le han metido dos nerfeos Principalmente el nerf más tocho y más Impactante ha sido, que yo no sabía Ha sido a la arma de Ash A la R4 de Ash, lo que le han He dicho a este arma, ha sido una auténtica barbaridad Pero es que no es lo peor Porque, aparte de eso En este caso le han vuelto a rebajar A los dos pepos que tenía desde un principio Cuando tenía granada flashe, pero efectivamente Antes tenía granada flashe y ahora tiene Una Clemor que no utiliza ni Dios con este Personaje, ¿no? Entonces quiero ver En este caso como es Este arma, quiero comprobarla, quiero Jugar una partida entera con este arma y también Quiero, en este caso, jugar con la G36, porque quiero ver si en este caso Se han cargado a este personaje al Completo o simplemente han hecho, pues Han querido hacer que la R4C, pues No se utilice absolutamente nada Van a hacer Spawn Big y yo no creo que me maten Del diri, así que voy a lo spawnear con el Zermite Porque yo ya he visto el retroceso que tiene Esto, bueno, para la gente que no sepa el retroceso Que tiene esto, mirad esto, ¿vale? Eso controlando el arma, ¿vale? Literalmente Es algo Que me he enterado, nada Hace 10 minutos Y literalmente Es uno de los cambios Más gordos Yo creo Y el nerfeo más gordo ¿Qué han hecho en... Bueno ¿Qué han hecho en North Star? Esto podemos saber Que tiene el defuser No, o sea Yo me voy a tirar por la trapilla Me sube a la polla Vamos Hola Vale Vamos a abrir esto aquí Esos ¡No! Y me piqué a justo el bandit, tío Bueno, creo que le he pegado un tiro ¿Puede ser? Pero vaya, no sé, tío Nah, pero es una locura Literalmente Sela volumen 2 Literal Literalmente Sela 2.0 Es una locura Lo que le han hecho a la R4 CDAS De verdad, ¿eh? Es una auténtica locura Quiero... Ay, es que me molesta Que sean partidas rápidas Porque me gustaría probar Ahora la G36 Porque a la G36 También la han tocado bastante Pero claro Es lo que os digo Literalmente Es algo que me he quedado flipado Cuando lo he visto Porque es que Es una locura ¿Habéis visto? Pero vosotros habéis visto eso Pero es que literalmente Ha cambiado el retroceso Del arma al completo Es que ya no es un arma Ya no es la R4 C Que conocemos todos O que literalmente Llevamos jugando con ella Cinco años No, tío Es una arma totalmente distinta De hecho Es que me atrevería a decir Lo que vosotros habéis dicho Una L2.0, tío Lo que se mueve Ese arma no es normal ¿Y por qué lo han hecho? No lo sé Porque muchos de vosotros Me habéis dicho Que con la G36 Pasa más de lo mismo No, también El fearon a Vigil De verdad Que han nerfed A todos los personajes Oh, es verdad Que tenemos drones Vale Tenemos drones, chavales Tenemos drones, tú Vale Pues voy a intentar Darle info a este señor Vale Tenemos un señor aquí Y otro en el pasillo Vale Perfecto Eh Voy a ver si Se lo puedo hacer este pavo Eh Literalmente Bro Bueno Bueno, que este señor Pues la verdad Que está un poco ¿Cómo decirlo, no? Bueno The one is on the bomb En B El último está en B Está en B, amigo ¿No lo has visto? Pero No sé, tío Que Es Muy loco, tío No sé A ver Si se lo carga Si se lo carga A ver quién piqué antes Me recuerda al recoil De back antiguo Totalmente En verdad, eh Tipo No sé ¿Por qué no me avisa YouTube? YouTube Literalmente avisa cuando quiere Y recomienda cuando le sale un poquito De los huevecillos, ¿no? Eso son épocas Son todo épocas La verdad Así que bueno Es lo que Es lo que tiene Quiero probar igualmente la Otra vez Quiero probar la La R4C, eh Quiero jugar con ella La verdad Porque es que me parece impresionante El recoil que tiene Es una auténtica locura Pero ahora la vamos a probar Con MiraReflech La vamos a probar Con MiraReflech Y quiero ver si Si con MiraReflech Se puede Se puede controlar Un poquito más, ¿sabes? Pero vaya Que es lo que os digo Que es una locura Quiero decir Wow Yo cuando me lo habéis dicho Yo no sé Pues será el nerf que yo vi En este caso Los servidores de prueba Privados Que nos dieron y demás La gente de Ubi Que es pues que ahora Tiene dos pepos En vez de tres, ¿no? Pero Pero tío Lo de recoil No me lo esperaba De verdad No me lo esperaba Para nada En serio Y no sé Tipo Me parece algo súper fuerte Sinceramente Así que nada Veremos a ver qué tal Amigos y amigas Lecho Vamos a darle caña Vamos a ver A ver dónde están Ok Creo que están aquí arriba Tipo Están por aquí A ver si no Están abajo del todo Están abajo Sí, están abajo Vale Ya que estamos Vamos a dar la vuelta Al completo De hecho Diría de pusear Por aquí atrás Porque creo que va a ser El sitio que menos van a mirar Sinceramente Y nos podemos colar Por aquí fácil Sí Vamos a pusear por atrás Yo lo veo Vamos a dejar un drag De hecho Mira Esta FK La pava Están haciendo agujeritos ¿Vale? Buah Como sea FK Me la como Literalmente me la voy a comer La voy a spotear Pero vaya Tipo Voy a rusear Desde aquí arriba Quiero ver el dron Vale Sigue ahí A FK Me la voy a cargar Guau Es que mira el retroceso De esta mierda Que es una locura Pero que es una locura Del retroceso Que tiene esto Chavales Que no es ni medio normal Escucha Me meto de una Bolo Quiero usar el dron Que se ha tropeado Este por aquí No puede ser Vale Aquí no hay nadie ¿No? No hay nadie Agachado Jugándome así Cerdo Ni nada ¿No? Vale Hay un pavo aquí Y hay otro aquí A ver Si lo puedo matar Escucha No te La R4C Está en el feada No te preocupes Te saco la pistola Y te gano la ronda Con la pistola Nos acabas de hacer Otro vez En serio Creo que nos acabas De hacer otro vez Que no puede ser Tío Pero escucha No, no Que es muy hardcore Literalmente Está re O sea La R4C No sirve Vale Se han cargado La R4C Chavales De verdad Se la han cargado Y yo me pensaba Que el recoil de Jager Se habían pasado Con el retroceso de Jager Chavales Estáis viendo El retroceso Que tiene La R4C Estamos Pero bro Pero si estáis Haciendo una idea De lo retroceso Que tiene ese arma Que no es normal No es normal De verdad Y ya me voy a poner En serio Hermano En serio Bro Pero como puede Como le Como 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 le han podido Poner ese retroceso Que sentido tiene Tío Para lo que Es una pistola Literalmente Nos va a retar Más A todos Jugara Ash Con la pistola Esa que me parece La polla Que Antes que Con la Es la R4C De un personaje Te paran Bro Pero Tío Pero que no pueden Hacerle eso Al arma De 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 Ash Por favor Literalmente Se han cargado El arma Tío De verdad Tío En serio Se la han cargado Tío Es que se la han cargado Y encima Le quitan Le quitan Dos pepos Le quitan Un pepo Bro ¿Por qué me dispara? Vale Voy a aguantar Nada Voy a ir a curarme Voy a ir a curarme ¿Me curas? Gracias Vale ¿Puedo hacerle Support al Al dog? Vale Vale Necesito que me ayude El pago esto Si no Esto jodido Me gustaría Salir de aquí Pero claro Está Está complicado La verdad Está bastante complicado Ok ¿Creeis que me van a mirar Aquí, gente? Yo no sé Si me van a mirar Aquí No lo sé Si me van a mirar Aquí Chavales Estoy súper jodido Vale Vale Pues me van a dejar Pues por esto Han perdido Creo Están pusheando Este por atrás Tengo 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 a de esa Vale Aguanta Abro No Que no Que no me he Puchado Sofía Malo Aguanta Por esto Ay, pero quitamos las partidas En este caso las lendas en esta partida Con la pistola, bueno, impresionante Hombre Y creo que esta ha sido otra vez ¿Puede ser o no? No, creo que no, eh Creo que no porque somos nueve Es nueve kills, me han quitado una kill Nah, está bien igualmente Bueno, impresionante, tío Impresionante, la verdad Le hacen un pedazo de nerfeo, ah Si yo lo único que hago es sacarme la polla Bueno, a las dos personas que han mareado Que han mareado, no, perdón Que han nerfeado el retroceso, bueno De locos No te crees que son capaces de nerfear a Nomad No lo sé, la verdad Pero, a ver, literalmente me cuesta creer Por qué han hecho este nerfeo De verdad, no sé qué sentido tienen Nerfearle las dos armas Creo que me habéis dicho, por lo que me habéis dicho vosotros Eh Por lo que me habéis dicho vosotros Que también han nerfeado la G36 Por igual Entonces Yo no me quiero imaginar Cómo está este Cómo está día de hoy, Ash Haya día de hoy con este nerfeo Que le han metido Ash Cómo está ¿Se va a utilizar más? ¿Se va a utilizar menos? ¿Ya tengo que más? No Pero No entiendo ¿Sabes? No sé No tiene mucho sentido ¿Sabéis? No tiene mucho sentido, la verdad Entonces Realmente No No tiene mucha lógica Porque Que tú le quieras quitar un Yo es que Desde un primer momento Yo me pensaba que le habían Simplemente quitado un pepo ¿Vale? Y yo digo Joder Me tocó un poco los cojones No te voy a mentir Porque yo Tío Me molesta Que le quitéis las flashes a Ash Cuando no es necesario Que le quitéis las flashes a Ash ¿Vale? Le ponéis tres pepos Para compensarlo Y que unos cuantos meses después Le quites ese pepo Que pusiste para balancear En este caso El nerfeo de quitarle las flashes Entonces realmente Es lo que os digo Es como que no No Me tocó un poquito los cojones Pero es que ahora Me ha tocado los cojones Más todavía esto ¿Sabes? No entiendo Por qué le han hecho esto A este personaje Entonces por eso También No sé Creo que Me dejéis Tipo vuestro punto de vista También ¿Por qué creéis Que han hecho este cambio? Este nerfeo Yo la verdad Que no lo sé Realmente No tiene mucho sentido Digamos Creo yo Entonces Claro No sé Es lo que os digo Tipo Espero que no haya un glaz Por favor No Me molestaría Si hubiese un glaz La verdad Me molestaría bastante Sinceramente Saber que hay un glaz La verdad ¿Sabéis por qué? Porque es tan aburrido La pistola secundaria De la nueva temporada Serán las mejores armas GG Totalmente Serán mejores Que las propias armas Porque las armas Estarán tan nerfeadas Ahora ya no se puede hacer esto Ratones Para la gente ¿Qué tal? Venga Espabilados ¿Sabes? No, pero Voy a abrir esto Vale, por cierto Necesito Necesito información Vale Necesito información De De la otra bomba Así que sí Vale ¿Qué han dejado De injura Este señor No? No estaría Va Es que han abierto ¿Qué tal? No, ahí me la pega de una Tío Nada, le tendría que haber aguantado Yo creo Tendría que haber jugado ahí Más pasivo Más tranquilo Pero es que claro En un 2 para 5 En un 2 para 5 Chavales Yo ahí lo que tengo que hacer Es jugar agresivo ¿Sabes? Porque si no te van a plantar ¿Sabes? Entonces pues es lo que os digo No sé, la verdad Para mí Como solo ustedes A lo mejor Lo Lo prueban Solo Y Lo meterán A ver ¿Vosotros pensáis que Que en este caso No van a meter No van a meter Este nerf Que le han hecho A gente ¿Vosotros pensáis eso? Wow Este pago Lo peor es que se la hará ¿Sabes? Tipo What? ¿Por qué no puedo? A ver Ah, vale, vale Qué guapo Vale, vale, vale No sé Lo que os digo Tipo ¿Vosotros creéis que este nerf Al final no acabará en el juego? Pues al final se la ha hecho Pues mira Pues Un 3-1 La verdad Me gusta La verdad que una partida Pues Que sobre todo Hemos sacado Mejores kills Con las pistolas De diferentes operadores Que en este caso Dos operadores Que han nerfeado El retroceso encima En sus armas principales Y bueno No sé La verdad ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Este cambio de as ¿No? Este nerfeo Que le han hecho A este personaje Joder Es duro De pensar Y de saber Que le han hecho Un nerfeo tan duro A este operador La verdad Veremos a ver Si lo acaban metiendo Al juego final Oye Lo pueden cambiar Perfectamente Nice ¿Qué opinas?